Soy Yuri Servini y le tengo algunas invitaciones para la próxima semana aquí en la Agenda Nicolaita. Comenzamos con el coro representativo de la Facultad Popular de Bellas Artes que tendrá un concierto de fin de cursos bajo la dirección del maestro Manuel Torres Cosío. La cita es el miércoles 28 de junio a las 20 horas en la parroquia de San Martín de Porres que se ubica en la Avenida General Santos de Goyado número 1018 en la Colonia Industrial. Y continuando con las actividades de esta facultad, egresados participarán dentro del International Summer Opera Festival of Morelia que formarán parte de las puestas en escena La Bohemia y La Flauta Mágica que se realizarán en el Teatro Melchorocampo de nuestra capital. Y le tenemos información del nodo de Ario de Rosales. Dentro de las actividades por su sexto aniversario se realizará la conferencia Sistema Penal Oral con el doctor José Arceo Zataray. La cita es el 28 de junio a las 5.30 de la tarde en la calle Quinta de Arteaga número 50 Colonia Lindavista. Y el viernes 30 de junio a las 12 horas se realizará el acto por su sexto aniversario de fundación que se llevará a cabo en la sede histórica del primer tribunal de Justicia de la Nación allá en Ario de Rosales. Desde aquí les enviamos una felicitación a toda la comunidad de ese nodo universitario. Y cambiando de tema les tenemos una invitación para quienes les gusta realizar actividades al aire libre. Esta es tu oportunidad para visitar y conocer sobre las luciérnagas del Jardín Botánico de la Universidad Michoacán. Esta será una visita a las luciérnagas y otros insectos de Morelia el próximo viernes 30 de junio de las 16 a las 20.30 horas. Las actividades te darán una idea de qué tanto conoces de las abejas, las mariposas de Morelia, libélulas, insectos muy antiguos. Conocerás además sobre el lenguaje de las luciérnagas, un documental dedicado a ellas y después vendrá un taller. Para finalizar con la observación de las luciérnagas en el Jardín Botánico de la Facultad de Biología. Este evento tendrá cupo limitado así que ve por tus pases a la dirección de la Facultad de Biología o al Departamento de Comunicación de la Ciencia que se ubica en la planta alta de la Coordinación de Investigación Científica aquí en Ciudad Universitaria. Y con esta invitación nos despedimos y nos vemos la siguiente semana aquí en la Agenda Nicolaita. Yo soy Yuri Servín.